¿Sabías que probablemente estás tirando tu dinero si estás invirtiendo en un CRM para e-commerce? Suena contraintuitivo en el mundo en el que estamos hablando siempre de las relaciones con los clientes, pero lo que perdemos de vista es que un CRM, aunque tenga Customer en su nombre, no es la única opción y muchas veces ni siquiera es la mejor para conseguir mejorar estas relaciones con tus clientes de una forma que sea efectiva y eficiente para tu negocio. De hecho, existen múltiples informes que nos dicen que más del 60% de las implementaciones de CRM en e-commerce y otros negocios son un absoluto fracaso. En muchos casos no llegan a funcionar, en muchos otros no generan el retorno de la inversión esperado y en la mayoría de ellos suponen un alto coste que cuando lo metes en la cuenta de explotación hace que no te salgan los resultados. En este episodio nos vamos a centrar justo en este problema, en entender si necesitamos o no un CRM para nuestro e-commerce en qué situaciones es mejor buscar otro tipo de alternativas y qué alternativas podemos coger para encontrar técnicas y formas de implementar estrategias que estén muy centradas en nuestros clientes, que nos ayuden a maximizar su retorno, pero que estén adaptadas a las necesidades reales de nuestros clientes y no simplemente a esa relativa sensación de tener la obligación de implementar un software que suele ser muy caro tanto a nivel de contratación como sobre todo a la hora de mantenerlo y ponerlo en práctica. Ahora bien, no pensemos que un CRM nunca es necesario en el contexto de un e-commerce. Existen múltiples situaciones donde un CRM es un no-brainer, es algo que hay que tener. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Porque una vez ya llamada la atención vamos a ser bastante lógicos en cuanto a aquellas situaciones en las que tiene sentido utilizar un CRM para e-commerce. El primero, el primer caso y muy obvio es cuando tenemos un e-commerce B2B y en particular un modelo B2B con ventas relativamente complejas, un CRM es algo totalmente indispensable. Y cuando digo B2B con ventas un poco complejas es porque, bueno, dentro del ámbito del B2B muchas veces nos encontramos negocios e-commerce B2B que son muy masivos, pues que venden a pequeños profesionales, que incluso tienen una parte de B2C y en estos ámbitos puede parecer más a un modelo de venta B2C que a un B2B. Cuando hablamos de modelos más complejos, a lo que nos estamos refiriendo es cuando tienes ciclos de venta largos, cuando tienes compradores que son corporativos o que son empresas con necesidades muy especiales, donde puede haber en muchos casos incluso varios clientes de esa misma empresa que te están comprando, donde al final hay un histórico de explotación porque cada cuenta puede suponer decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de euros en tu e-commerce. Entonces, en todos estos casos, donde la fuerza comercial, ya bien sea tradicional, humana, por decirlo así, como todas las tácticas comerciales que puedas automatizar con tecnología y inteligencia artificial, aquí sí que se requiere un seguimiento muy exhaustivo a la cuenta. El tener toda la información integrada, tener una buena ficha de cliente que nos permite integrar todo lo que nos ha comprado, lo que esperamos que nos compre, evoluciones, personas de contacto y un montón de información. Así que si tienes un modelo e-commerce B2B, particularmente con ventas complejas, aquí necesitas un CRM sí o sí. En otro ámbito donde suele ser muy necesario la utilización de un CRM para e-commerce es cuando tenemos negocios de alto valor medio por cliente. Pongamos casos de modelos de lujo, por ejemplo, donde tenemos compradores que compran tickets altos y sobre todo que nos pueden comprar varias veces al año. Y en particular, cuando sucede esto en entornos omnicanal, al final donde tengo compradores que a veces me compran en tienda física, a veces me compran en la tienda online, pero que se dejan miles, decenas o cientos de miles de euros al año. Entonces, en estos casos, la relación personal con los clientes es muy importante y sobre todo que mantenga una experiencia muy consistente con nuestra marca. Todo se ha dicho que en estos casos, por lo general, tanto el ticket como particularmente el margen que nos deja cada venta, sí que nos permite hacer una mayor inversión en este tipo de tecnologías para asegurarnos que la experiencia es suficientemente buena para estar a la altura del ticket que estamos vendiendo. Otro caso donde un CRM es una gran ayuda son aquellos modelos e-commerce basados en suscripción o servicios, donde la recurrencia de la propia venta es súper importante y donde muchas veces, más que un e-commerce, prácticamente en muchos aspectos parece un software as a service. En estos casos, necesitamos o bien de un CRM o bien de algún otro tipo de tecnología que sí que nos permita un seguimiento muy cercano a los de estos usuarios y donde nos permita, pues muy seguramente, mantener una comunicación más constante y personalizada con todos ellos. Y un último caso donde puede tener mucho sentido que tener un CRM que nos ayude en nuestra estrategia del e-commerce es cuando existen estrategias de cross-selling y up-selling avanzadas. Cuando hablamos de cross-selling y up-selling, esto es algo totalmente extendido en cualquier e-commerce, muy seguramente lo vas a tener, pero hay en algunos de ellos donde esto es mucho más complejo. No va de recomendar productos relacionados o productos complementarios, sino muchas veces puedo tener estrategias donde extraigo mucho valor a partir de recomendar productos o servicios adicionales a lo largo del ciclo de vida del cliente. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor estoy vendiendo comida para animales, pero luego tengo una serie de servicios en mi grupo empresarial, donde tengo un veterinario, donde tengo otra serie de servicios adicionales que no son tanto producto, pero sí que me ayudan a mantener esa relación con el cliente y aumentar el life-time value del mismo. En estos casos donde no es directo, el CRM lo que nos va a aportar es una mayor capacidad de poder trabajar bien segmentos de clientes, poder identificar a aquellos clientes a los que tiene mucho más servicio, que les haga este cross-selling, stop-selling y este tipo de cosas. En resumen, si tu e-commerce requiere una visión muy a largo plazo y un nivel de ventas extremadamente personalizadas, entonces el CRM sí que es el way to go, una pieza fundamental en tu estrategia. Ahora bien, veamos todos estos casos donde un CRM no solo no es necesario, sino que muchas veces es un estorbo o un coste totalmente al que debemos renunciar para maximizar la estrategia de nuestro e-commerce. Lo primero es cuando tenemos un alto volumen de ventas y un ticket bajo, que es la mayoría de los e-commerce B2C. En estos casos no quiere decir que no tengamos que tener una relación con nuestros clientes, sino que simplemente estamos en un entorno un poquito más transaccional. Pues tenemos que mantener la relación con nuestros clientes via canales sociales, con la newsletter, podemos utilizar otro tipo de tecnologías que luego hablaremos que nos ayuden a mantener una comunicación más personalizada, pero no es necesario tener esta visión tan profunda de cada uno de los clientes y sobre todo no le vamos a sacar partido porque no vamos a tener personas específicas interactuando. En estos e-commerce, mucho mejor, lo veremos luego, herramientas de marketing, automation, flujos y centrarnos en todo lo que puedan ser comunicaciones personalizadas, pero automatizadas para cada uno de los clientes. Muy cercano a este punto nos encontramos aquellos e-commerce donde el foco está en interacciones totalmente transaccionales. A veces va desde el punto de vista de que tengo productos que solo se venden una vez y vamos a poner claro ejemplo de típico producto que se vende vía Instagram. Oye, pues la gente está navegando el feed de Instagram, ve un producto, va a tu tienda, lo compra, compra de impulso, ya está. Oye, no quiere decir que ese cliente no te vuelva a comprar, pero evidentemente no merece la pena estar gastando un porcentaje importante de tu presupuesto de tecnología en un software complejo para mantener esa relación con el cliente. Vamos a ir a algo muchísimo más transaccional. También existen muchos otros tipos de negocios donde no realizamos solo una interacción transaccional, sino que son varias, pero están esparciadas a lo largo del tiempo. No requieren de un nivel de personalización tan extremo, son, como decíamos antes, muchas veces tickets bajos y no te compensa el esfuerzo ni la inversión de tener un CRM. Otro caso muy importante, y esto me lo encuentro muchísimo, es que cuando tienes recursos tanto económicos como de tiempo de equipo limitados, pues un CRM no es la mejor opción. Los CRM requieren, al final, pues inversión, tiempo y darles cariño. Cuando estamos empezando en las etapas iniciales, cuando estamos facturando nuestros primeros millones en un e-commerce, realmente ese dinero, ese presupuesto, está mucho mejor invertido en otras partes. Porque si integramos un CRM, lo que suele pasar es que luego no hay retorno porque no le podemos prestar la atención necesaria. CRM no es una herramienta mágica, sino que es una herramienta que luego nos permite desplegar un montón de estrategias tácticas y poder aprovecharlo con recursos, pero requiere de esa inversión adicional. Cuando nos encontramos en este tipo de negocios, muy transaccionales, de tickets bajos, o en etapas iniciales, los primeros millones de ventas de nuestro e-commerce, de nuestro negocio, realmente un CRM es como intentar matar moscas a cañonazos. ¿Cuál es la alternativa que podemos utilizar a un CRM para, en todos estos contextos donde un CRM no es la mejor opción, poder mantener una comunicación personalizada con nuestros clientes, tratarlos adecuadamente, maximizar el valor que podemos extraer de ellos y que sientan que están siendo cuidados? Nos encontramos, la mayor herramienta en la que podemos utilizar es utilizar técnicas, tecnologías de marketing automation, que en muchos casos, incluso cuando utilizamos un CRM, lo que más vamos a explorar en e-commerce es la parte que suele integrar de marketing automation y no tanto la parte de CRM más tradicional. Como decía en un inicio, que usemos o no un CRM no quiere decir que cuidemos o no a nuestros clientes. El CRM es una forma muy particular, nos permite tener una serie de casos de usos, de operativas y demás que son específicos y que vienen muy bien en una serie de negocios. Pero lo que hemos ido viendo a lo largo del tiempo es que para los e-commerce más transaccionales, la mejor forma con la que podemos sacarle partido a la tecnología para mantener mejores relaciones con nuestros clientes de una forma cost-effective, que sea bueno, bonito o barato, por decirlo así. Son estas herramientas de marketing automation, pues como puede ser, por ejemplo, Connective. Yo soy muy fan de Connective, un software de marketing automation español, aunque hay muchas otras herramientas en el mercado que puedes utilizar. Pero en todos estos casos, usamos el marketing automation, pues por ejemplo, para automatizar e-mails, mandar e-mails automatizados, muy personalizados, sin función, pues no solo personalizados con el nombre del cliente, sino personalizados porque responden a comportamientos específicos del usuario en nuestra web. Puedo hacer automatización de envío de cadenas de e-mails de bienvenido, cuando un usuario se registra en la página. También puedo automatizar el envío, por ejemplo, de e-mails personalizados, una vez a la semana, una vez al mes, en función, incluyendo productos recomendados para cada uno de los usuarios. Me encantan, por ejemplo, a mí todos los flujos que tienen que ver con recuperación de carrito y retargeting. Oye, pues recuperación de visitas, recuperación de carrito, comienzo de checkout, antes de finalización de checkout, post-envío de compra, ¿no? Cuando alguien ha hecho una compra, poder automatizar un post-purchase y recomendarle productos de cross-selling o algún otro servicio. Al final, con la herramienta Marketing Automation podemos automatizar un montón de comunicaciones con los usuarios que todas ellas van a estar personalizadas porque tienen que ver con el comportamiento que tiene el usuario en nuestra tienda online, con cosas que ha hecho y que también que vamos a poder muchas veces personalizar con los productos con los que ha interaccionado, incluso con los productos complementarios, alternativos y demás, incluso con categorías de producto. Y esto me permite generar un montón de journeys de cliente totalmente personalizados y automatizados que sí que van a hacer y trasladar al cliente esa experiencia personalizada a la par que me bajen a un retorno directo. Estas herramientas suelen ser infinitamente más baratas que un CRM. En el fondo, acaban teniendo la misma información que acabas teniendo en un CRM, pero de una forma más accesible. CRM está pensada para que luego haya comerciales que extraigan esa información y la aprovechen. Y las herramientas de marketing automisión podría ser, si lo queréis ver, como un CRM que está más pensado para que se automatice toda esa comunicación con el cliente. Por eso tiene mucho más sentido. Además, en los últimos años, casi todas las soluciones de marketing automisión han ido añadiendo funcionalidades de segmentaciones dinámicas y avanzadas que nos permite crear segmentos de usuarios, por ejemplo, en función de las compras que me han hecho, en función del valor acumulado que me han hecho, en función de datos demográficos, si queremos y se los vamos recuperando. Y a mí particularmente me gusta mucho todo lo que son las segmentaciones basadas en RFM, en recencia, frecuencia y valor monetario. Esto, por ejemplo, de hecho, en las notas lo pondré. Tenemos nosotros un descargable que explica un poco cómo se utiliza esta segmentación RFM y con una hoja de cálculo que puedes utilizar para sacar los segmentos de tu e-commerce. Y que, bueno, recuerdo que hace unos años también, por ejemplo, Connective lo integró el RFM dentro de su software. Es decir, a día de hoy, en un Connective, por ejemplo, puedes decirles enméndame a los usuarios por RFM y aquellos que tengan una recencia de valor 2 o que estén en el segmento, por ejemplo, de RFM de, por ejemplo, nuevos usuarios, pues a estos en concreto les mandas este flujo de comunicación para trabajarlos bastante mejor. ¿Cuáles son los errores comunes que debes evitar cuando estás planteando todo trabajando con un CRM para e-commerce? El primero es implementar un CRM por nudo. Muchas veces hay momentos donde la gente te dice, oye, he implantado este CRM. Y esto lo he visto mucho en concreto con un player de CRM muy conocido, que es muy bueno, pero también es muy caro y que de repente la gente ve que sus competidores se implementan y se meten a hacer esas grandes inversiones. Oye, pues si vas a hacer esa inversión, ten muy claro realmente que necesitas esa herramienta y ese tipo de tecnología o no otra cosa, porque si no vas a estar gastando 10, 20, 30 veces más de lo que deberías y vas a tener un retorno bastante peor. Porque en igualdad de condiciones, es decir, cuando estamos en estos segmentos donde, pues donde os decía al principio, es mejor no tener un CRM porque tienes un ticket bajo, porque a lo mejor no tienes tanta recurrencia, en este tipo de situaciones, un CRM siempre va a performear peor que una herramienta de marketing automation. Porque los CRMs, entre otras cosas, lo que suelen requerir es mucha customización. Requieren como que estén extremadamente integrados con el negocio. Por lo tanto, va a requerir más coste de licencias y demás, más coste de integración y más coste un poco en el seguimiento versus una solución de marketing automation. Por la contra, en situaciones donde realmente tiene sentido, como decíamos al principio, utilizar un CRM, el marketing automation se va a quedar corto porque no va a dar esas herramientas que permiten a tu fuerza comercial o a otros sistemas el tener esa visión unificada de cliente o extraer datos de ahí como para poder hacer ese seguimiento más comercial. Otro de los grandes errores que nos encontramos cuando estamos haciendo una estrategia de CRM e-commerce o lo estamos integrando a nuestro e-commerce, es integrar muchísimos más datos de los necesarios. Evidentemente, CRM es una tecnología que nos permite aglutinar, si lo queremos ver, todo el tipo de datos en torno al cliente. Tiene mucho sentido que estén ahí las compras. En entornos multicanal complejos, pues muchas veces tenemos cuál es la fuente de la venta. Oye, ¿he vendido a este usuario en la tienda online o le vendió a la tienda física y se la ha vendido en esta tienda física en concreto y le ha vendido pepito? Puede tener hasta el comercial. Y esto tiene mucho sentido en estos contextos donde tenemos un ticket alto y una relación muy personalizada me permite a partir de ahí derivar muchas estrategias. Pero le puedo meter muchísima más información, todo el comportamiento del usuario en la web y un montón de cosas. Pero si hago todo eso, lo que acaba pasando es que luego la gente que tiene que sacar partido a CRM, esa fuerza comercial o la gente que trabaja con flujos y demás, le va a costar muchísimo más. Va a haber muchísima información, muchas veces no normalizada, muchas veces no bien tratada. Y tampoco vamos a sacar más partidos, sino muchas veces se nos va a hacer todo muchísimo más complicado. Entonces, al CRM tiene que ir todo aquello que tenga sentido desde un punto de vista estratégico y se vaya a utilizar en el futuro. Y el mayor fallo que me encuentro con la gente que toma decisión de integrar al CRM en su e-commerce, pero sin haberse lo pensado mucho, es no tener un equipo dedicado. Por lo general, el CRM tiene sentido si le vas a dedicar cariño. El CRM no es una solución mágica, simplemente es una tecnología que nos habilita un montón de otras cosas. Es como una plataforma donde yo voy a integrar esos datos, tanto voy a definir una serie de flujos, una serie de historias, pero luego todo eso tiene que ser explotado. Tiene que ser explotado por flujos automáticos, tiene que ser explotado por un equipo que esté continuamente buscando oportunidades en ese CRM, haciendo cosas y en muchos casos integrando más datos, más información. Por lo general, los CRM más potentes, si nos vamos al CRM más potente que nos pueda venir a la cabeza del mercado, por lo general requiere que tengas en el equipo una persona dedicada a la parte de explotación y negocio y otra persona a la parte técnica, porque cada vez que quieras hacer algo que te lo permita hacer, pues muy seguramente tengas que hacer ajustes técnicos de integración, de conexión con otros sistemas. Volvemos a lo mismo. CRM no es una herramienta pensada para desplegar todas sus posibilidades, porque sí, es más una plataforma versus ese enfoque que veíamos de las herramientas de marketing automation, que a lo mejor no son tan extensibles como es un CRM, pero sí que están muy pensadas para que sus casos de uso, incluso muy configurables, en un connective pueden montarte a workflows como quieras, pero es sobre la información que ellos manejan, son muy extensibles y están muy pensados para que el equipo de un e-commerce le saque mucho valor muy rápido. En definitiva, no te dejes llevar por la moda. Si no necesitas un CRM en tu e-commerce, no lo implementes, tienes soluciones, como pueden ser herramientas de marketing automation, que te van a venir muchísimo mejor y te van a permitir explotar a tus clientes, venderles más, que ellos estén más contentos y todo eso que tú quieres cuando piensas en un CRM. Bueno, y ahora cuéntame tú, cuéntame en comentarios. ¿Estás utilizando un CRM en tu e-commerce? ¿Utilizas soluciones de marketing automation? ¿Qué tal te ha ido? Coméntame todo esto y generemos una bonita discusión. Y si te ha gustado el contenido, pues compártelo en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal, suscríbete a nuestra newsletter, tienes todo en las notas del episodio. Muchas gracias y un abrazo.